En la isla de la opresión Habrá que recordarle a nuestros oyentes que Fidel Castro llegó al poder como resultado de un golpe militar que fue apoyado imprudentemente por los Estados Unidos. Esa es la verdad. Y que una vez en el poder se declaró como régimen marxista-leninista. Y ese régimen marxista-leninista ha tenido unas realizaciones que no podemos olvidar. Y que empezó con el fusilamiento de los opositores al régimen. Se calcula que fueron 70.000 los cubanos que pasaron por el Paredón. Y que enfrentaron los fusiles de Fidel Castro y del Che Guevara. Ese terrible terrorista aventurero internacional. Que todavía pregonan algunas camisetas como el muchacho del futuro. El peor asesino que tuvo este continente. Después de eso los cubanos no tuvieron más remedio que emigrar. Salir de su patria. Al principio lo pudieron hacer en condiciones razonables. Y llegaron a los Estados Unidos y llegaron a muchos otros lugares a buscar un horizonte. Y de eso quedó constancia en una canción que se llama Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Eso es lo que pasa cuando una tiranía se toma a un país. Que sus mejores hijos tienen que salir fugitivos. Y qué pasa con los que se quedaron en Cuba. Que llevan 50 años soportando la tiranía más asombrosa. Y decimos asombrosa porque es increíble que una tiranía instaurada a unas millas de las playas del centro de la democracia mundial. Que son los Estados Unidos pueda sobrevivir. ¿Cómo lo ha hecho? Sobre la base de la policía más eficaz y más tenebrosa que ha habido en el continente americano y una de las peores del mundo. El que trata de expresarse termina en un calabozo. En un calabozo horrible. Espantoso. Donde comparte la vida con las cucarachas y con los ratones. Y la comida también con ellos. Eso es lo que le pasa al que trate de manifestarse en Cuba de alguna manera. El partido único cubano. El partido comunista. Es la demostración de que no hay ninguna democracia. Ni libertad de expresión. No hay un solo medio de comunicación en Cuba. Distinto de los medios de comunicación del Estado. El Estado le dice a los cubanos qué tienen que hacer. Y qué tienen que estudiar. Y qué tienen que producir. Es la planificación centralizada de la economía. ¿Con cuáles resultados? Cuba ha sido una nación arruinada. Hablan como excusa del torpe supuesto bloqueo de los Estados Unidos que no es bloqueo. Es la prohibición a los americanos para negociar con Cuba. Pero tienen plena libertad de recibir buques y comercio y ayuda de cualquier otro lugar del mundo. Nunca los Estados Unidos han bloqueado a Cuba. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que Rusia le dio a Cuba el mayor auxilio económico que ha recibido ninguna nación latinoamericana en toda su historia. ¿Y qué dejó eso como resultado? Miseria. Pobreza. Hambre. Cuba era una potencia en la producción azucarera. Cuba llegó a producir cerca de 10 millones de toneladas al año. Hoy produce unos centenares de miles de toneladas en los vestigios, en lo que queda de unos ingenios azucareros que se arruinaron y que se destruyeron. Cuba no produce nada, sino hambre y miseria. Cuba ha abierto sus playas a un mercado turístico que es el mercado sexual para aprovechar las hijas de los cubanos, que son el pasto sexual de los turistas que van allá, las famosas jineteras cubanas. Hambre. Un cubano letrado y un cubano profesional gana 11 dólares al mes y lo que tiene es una cartilla de racionamiento donde el gobierno le garantiza, entre comillas, lo suficiente para que sobreviva, para que no se muera físicamente de hambre. Esa es la isla de Cuba, esa es la isla de la teranía, de la opresión. Y allá van 30 países latinoamericanos, elegidos en su mayoría popularmente y por medios legítimos, otros no como en el caso de Venezuela, pero representantes de supuestas democracias, de las democracias del continente, a rendirle pleitesía a ese régimen que está dirigido por dos dirigentes caducos, ancianos que ya no pueden más, que ya no pueden sostener un régimen que se cae a pedazos, como a pedazos se caen las casas de la Habana, como cualquiera que visite esa ciudad lo puede verificar. Y van 30 representantes de los países latinoamericanos en nombre de la democracia para aplaudir disque la libre determinación de los pueblos. Sí, la libre determinación del pueblo cubano para ser esclavo. Vaya contradicción en los términos. Vaya farsa. Vaya chiste malo. La libre determinación de los cubanos de vivir bajo el látigo de unos ancianos, de unos tiranos pasados de boda. El comunismo desapareció en el mundo. Se acabó cuando se cayó el muro de Berlín. ¿Qué sobrevive? La tiranía folclórica de Corea del Norte y la tiranía cubana. Eso es lo que queda de un régimen comunista que fue casi la mitad del mundo y que desapareció. Y eso es lo que se van a celebrar los de la CELAC a Cuba, a la tierra de Fidel y de Raúl Castro, de los primeros tiranos y asesinos que tiene este continente. Esto no pasaría de ser una charada, de ser un chiste de mal gusto, si es que no trataran de tomarlo en serio como lo trata de tomar en serio Colombia, que desde hace ya dos años resolvió irse para Cuba para ponerse al amparo de esos criminales, de esos déspotas, de esos tiranos. Se ha pasado por alto el hecho de que las conversaciones en La Habana tienen el aval moral de esos indecentes, de esos asesinos, de esos déspotas, de esos depredadores de los cubanos y depredadores de los colombianos. Al presidente Santos se le olvidó que desde Cuba salieron las armas y las organizaciones para matar colombianos durante decenios. Allá se armaron las FARC y nació el EPL y se armó el EPL. Y nació el ELN y se armó el ELN. Y nació el M-19 y se armó el M-19 para venir a matar colombianos, para venir a poner bombas, para venir a reclutar niños, para venir a sembrar el país de minas antipersonas. Y eso es lo que Santos le agradece al régimen cubano. Y por eso las conversaciones se hacen allá, en Cuba, en ese ambiente indecente y deleterio de Cuba. Allá está el gobierno colombiano rindiéndole pleitesía a 50 años de tiranía monstruosa. Esas son las contradicciones de nuestra pobre, de nuestra débil, de nuestra frágil democracia. Qué pena con los países latinoamericanos que van a rendirle tributo a la peor tiranía del mundo en nombre de la democracia. Vaya contrasentido que ha puesto de manifiesto el gobierno de los Estados Unidos. La OEA se acabó porque estos resentidos de acá quieren decapitar el continente, quitarle toda la parte norte. Ya los Estados Unidos y Canadá los tiran al mar para poder solazarse ellos, revolcarse ellos en el cieno de un socialismo destruido en el mundo, derrotado por sus propias contradicciones, por su incapacidad para hacer una sociedad feliz. Que si hubiera un socialismo feliz, ya lo conoceríamos. El socialismo no fabrica sino miseria moral y miseria económica. De manera que lo de la CELAC es un contrasentido, es un oprobio, es un asalto a la verdad. Y la presencia de Colombia en Cuba, en las conversaciones de La Habana, es una indecencia, es una inmoralidad, es un reto a los valores sobre los cuales está edificado esa sociedad. Y la sociedad colombiana pasará la cuenta en las próximas elecciones del 9 de marzo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 36 minutos.